Un gran año del ochenta El mes de julio corría Un día lindo fue ese treinta Con un poco de nublina Nuevo año del dos mil tres El mes ahora lo reservo Sé que es un día a la vez Que gano y a veces pierdo Veintitres años señores Y aún los estoy contando Unos buenos varios peores Algunos con risas y llanto Pongo a llorar a la gente Alegría Murió José Silva Sánchez Líder de los agravistas Profusiló la cordada Estas son sus mañanitas De Villagran a Tamaulipas Ya lo venían persiguiendo Rumbo a la sierra chiquita Silva Sánchez iba huyendo Pero ahí en Garzabalde El dueño lo iba venciendo Dentro de un arrastro que era así El corrido que ahora canto Es para un lugar de ambiente Donde me encuentro tomando Y fumando algo potente La nueva casa de piedra Así la nombra la gente Donde se apunta la bola Y también varias mujeres Se hace de lo que se puede Para seguirla gozando Ay, de todo se bebe Hasta quedar bien tumbado Ay, el corrido no dura De Sonora, Sinaloa Para retumbar este corrido A los que mueven las drogas Les presiento a alguien querido Conozcan bien a esta persona Que es como el así conocido En expedición arreglada Se me hace que lleva bolsas También cuatro, cero, glock, clavada Pa' los traicioneros en bola Y solo piensa chispearla Mas si se ocupa esa cosa Raro año, pues setenta y siete Se convirtió en años Amigos to the police Malicioso soy en mis tronidos Me transformo hasta lo más dañino Mi presencia anuncia el peligro Y créanme que yo sí soy temido Soy más bravo que un perro rabioso Con espuma y sangre en el hocico A cualquiera trato como perra Y me atrevo a matar sus perritos Quiero que se den cuenta Traidores Y hombres con boca peor que la vieja Hoy a los supe Tú no eres mía Mi tonta porfía De mi corazón Adiós, para siempre me voy Alma mía Me has destrozado Toda mi ilusión Pagando en las noches Las horas me paso Pensando y pensando Yo triste que estoy Y ahogarlo prepuesto Con mucho retraso También no hay camino Y no sé a dónde voy Y sigo en tu busca Siguiendo fantasmas Sabiendo que nunca Lo voy a perder En el rancho Los brasiles Vive un hombre muy humano Firme de buen corazón Que a todos Tiende su mano Su nombre Lupe Valdés Y le dicen El monano Es muy corta La distancia Es muy corta La distancia De Culiacán Al salado Por ahí se pase a Lope Siempre muy bien preparado Como tiene unos problemas Lo miran muy bien armado En una ocasión lo vi Rispársela muy bonito Dos corazones de gordo Y a su sangre Dicen que envenenó gente Nomás porque vendo veinte Eso no voy a negarlo Pa' que me hago el inocente Todos los que a mí me compran Ya estaban envenenados Se envenenan por su gusto Yo no los ando forzando Para la ley soy burrero Para la gente me entero Y para todos mis clientes Soy el narco curandero Se juntaron los amesolas Y andan corriendo las calles Ahora cargan más pistolas Pa' numerosos rivales Creanme casi truenan solas Mas si es en un plan de ataque Pa' nombrarlos amesola Voy a tomarme mi tiempo También un cambio de troca Que de aclarar al momento Pues esta joya no es ahora Esa avalancha que pasa recio Es Javier alias el diablo El que en un tiempo faltó Por las calles ya lo han mirado Pues de prisión ya salió Creanme de nuevo Jalando Construyendo su nuevo imperio And what I told you big jugador Que los amesolas se van a contar de nuevo Now it's your time baby Por ahí comenta la gente También dicho ya se ha hecho Cuide el ser de los valientes O de enemigos violentos Pues estos pelean de frente Como a los que represento La amistad siempre he brindado Para el que quiera tomarla A varios manos estrechados Y unos me han querido cortarla Y aun así quedo aguitado Pues es sabidosa al parla Salieron buenos rumores Del valle de San Fernando Y canto en el contexto Con su firmeza en la mano Va a haber punta para varios Los que se vayan nombrando Saoquirica sin tempar Tienen el mismo poder Huico realmente se invitan Al monte y San Gabriel Santa Ana y Pico Rivera Paco y Maí Caracel Él es que también habló A todos yo como hermano Al ningún le comentó Avisele a los contadores No los podemos brincar Ellos no salen a los barrios Subale hasta que tope el volumen Ahí les va algo encabronado Esto con gusto compuse Pues creo que se lo ha ganado Conozcan bien a ese pule Un michoacano desaguayo Que hierba tierra caliente Si quieres leña te echamos Pues el pule es bien ardiente Más que nada con cuidado Pues los de ahí procedentes Vienen mamá de malvados Ha gozado y hasta sufrido Y eso muy duro lo lleva Con cuerdas de bajo sexto Que pies esté corrido Que se lo voy a cantar Muy conocido José Ángel Su nombre es por jugador conocido Se pasea en su tango Con su hermano el diablo Siempre andan muy bien vestidos Y con escuadras en mano En esa calle 28 Todos son bien respetados Como hay gente envidiosa Eso nunca lo niego Nos dicen los jugadores Porque nos miran jugando Con puras hembras muy preciosas Que siempre andamos cambiando Porque no nos gusta violar Pero el que siempre ha llegado Unas ofrecen sus vidas Otras ofrecen su amor Unas andan mal diciendo Porque no damos cariño Pero somos muy honestos Somos jugadores de honor Siempre nos miran Hasta allá todavía tenemos gente compa Hasta allá todavía tenemos gente compa Ha dedicado a un muchacho Ha dedicado a un muchacho Que todo el tiempo ha sabido Que todo hombre que sirve Se merece su buen corrido Alfredo así es su nombre Cova Rubia su apellido Es hombre de los cabales Y es cierto que se los digo Que si lo ocupa su gente Él siempre les ha servido Don't even trip my nigga cap dog This is me the one and only big badass OG Tropicando la Sierra Para cantar el corrido Todos vamos a tomar Fue escrito para un amigo Que le ha gustado gozar Rodeado de sus mujeres Que lo saben respetar Ya son varias ocasiones Que ha ayudado a los cantantes Al chivero y el narquillo Jugadores y el traficante También los dos de Durango Les dice puro palante Por un E.P. 150 Voy a empezar el corrido No la dedico a la troca Sino que la llevo al tiro Un muchacho afamado Que le apodan el maldito Tiene muy corta edad Se me hace que diecisiete Tal vez tenga dieciocho Pero con muchos viñetes En su troca negra oscura Donde llevan mis paquetes Cuando suena el celular El rapido Doscientos cincuenta balazos Soldaron con intención De matar gente De un cuerno de chivo Fueron disparados Al estilo cobardemente Yo no sé muy bien Por qué esto pasó Ni la razón del incidente Solo vi que un hombre extraño Llegó a la fiesta Que estaba alegre Era un bautizo Era un bautizo lo que celebraba Una familia conocida Gente de guerrero Soy de Sinaloa A Jalisco Y también Nayarit Todos volteaban a ver A la historia Que culpa tengo Si por tu mala cabeza Vas a sufrir No te detengo Si es tu gusto Si es tu gusto Este camino Lo has de seguir Tarde o temprano Yo te deber Lamentando Tu proceder Ya cuando en vano Tu quieras arrepentir A retroceder Yo sufro Por tanques Salieron de madrugada Yo ya el cantar De los gallos Iban a hacer sus jornadas A lobo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho En el rancho del pitayo Sus padres Les dio un consejo Cuando a partir Se aprestaban Cuiden muy bien Sus pellejos Porque la vida Se acaba En las palabras Del viejo Los tres hermanos Pensaban Pedro le dice A Fabián Dale un trago A José Luis Que beba De ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita No va llegando Nos vamos A divertir Y hasta en los medios Paseando Que alegre tomando Porque me emborracho A veces Me encontré Una muñequita Y tenía catorce años Catorce años Nueve meses Le dije Cuanto me gusta Cuanto me parece Un trago Mucho reventado Deseo tenerte En mis brazos Sentir tus caricias Quisiera ya Estarte amando Niña Si tú me quisieras Me correspondieras Tendrías Todo mi cariño Yo me casaría Contigo Mi amor Sería tuyo Aunque Ya no soy Un niño Si eres pobre Te humilla La gente Si eres rico Te trata Muy bien Un amigo Se metió A la magia Porque pobre Ella no quiso ser Ahora tiene Dinero de sobra Por costales Le pagan Al vez Todos le dicen El centenario Por la joya Que brilla En su pecho Ahora Todos lo ven Diferente Se acabaron Todos sus Destresios Nomás Porque Trae carro Del año Ya lo ven Con el signo De peso No persigue El gobierno Gabacho Pero no deja De trabajar A los ángeles Va cada rato Y regresa Con un dineral Él recibe Ordenes Desde arriba Y las cumple Como de lugar Al peligro Ya se acostumbró Y por eso No le teme a nada En un corbe Se pase Tranquilo Por Tijuana Por Por ¡Gracias! Gracias por ver el video.